Música Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena De mi corazón ¡Se puede caer! Aquí dentro de mí, el intendente nos ha cortado En esta hermosa ciudad, las mujeres gritan más fuerte que los hombres Vamos a probar a la duda de ustedes, primero gritan las damas Uno, dos, tres, el grito de las mujeres Y se vienen y gritan los muchachos Uno, dos, tres, el grito de los muchachos Ahora hacemos palmas con el bombo, todos vengan Para que sepa la gentilla que está volviendo ¡Siénteme! ¡Siénteme! Soy un hombre muy un rato que no es dudosa lo mejor La mujer no encanta el dinero ni el amor Y me encarga mi papillo con ese rayo ¡Suscríbete al canal! ¡Esse te hermano en el án! ¡Esse te hermano en el án! ¡Esse te hermano en el án! ¡Esse te el amor! Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón ¡Sévenen!